Bueno, efectivamente, muchos municipios están viendo de cómo celebrar sus fiestas, fiestas de monos y cristianos o fiestas de barrio, fiestas de asociaciones, fiestas tradicionales o fiestas de la Virgen. Estamos en el Campello y lo más importante es acordar o bien doblar nuestra mirada hacia la Virgen del Campello. Bueno, esa comisión que trabaja por y para está aquí representada a algunos de sus miembros, porque, lógicamente, hay más personas que están dentro de esta comisión que ustedes están viendo aquí detrás, ¿no?, Estrella de los Mares. Estamos hablando, lo dicho, de Nuestra Señora del Carmen. Presidenta, ante todo, muy buenos días. Hola, muy buenos días. También nos acompaña la secretaria, ¿no?, vicepresidenta, perdón. Buenos días. Buenos días. Sí que es el secretario. Félix, buenos días. Muy buenos días. Bueno, empezamos con la presidenta. Estamos ya prácticamente metidos en el mes de julio, tenemos ahí a la vuelta de la esquina. El año pasado fue lo que fue y este año queremos que se va a dar un paso más. Coméntanos cómo se prepara, cómo está prevista esa celebración tan importante y de todo lo que se celebra en torno a Nuestra Señora del Carmen. Pues, como bien has dicho, este año vamos un poquito más que el año pasado, menos más, gracias. Gracias. Y, bueno, pues, este año se van a hacer las fiestas, se van a centrar en el Parque Central. Y sí sé que, bueno, pues, vamos a hacer, o va a hacer en este caso el ayuntamiento, por las tardes, actos culturales, por la sustentación que tenemos de momento. Y, por las mañanas, pues, harán actos para las familias, para los niños y poco más. Es decir, los actos religiosos, como, por ejemplo, lo que es el traslado nocturno y la procesión marítima o terrestre, en un principio no se va a hacer por la seguridad que todavía estamos a la espera de que nos digan el decreto nuevo si se puede hacer o no se puede hacer. Pero, en un principio, pensamos que no se va a poder hacer. Pero, bueno, estamos contentos porque se va a hacer un poquito más que el año pasado. Claro, dijéramos que hacerlo en la calle, ese gran poder, ¿no?, de convocatoria que tiene la procesión, eso es imposible controlar, creo yo. Vamos, sobre todo, viendo imágenes de otros años o vivirlo en otros años, es imposible. Bueno, nosotros, desde la comisión de fiestas… Se podría hacer, pero… Efectivamente, tenemos un planificado y tenemos ya cosas muy vistas que se podrían hacer perfectamente, tanto la procesión terrestre como la procesión marítima. Bien, es cierto que quien tiene que tomar la decisión última es el ayuntamiento y estamos ya, te digo, a la espera de ver la semana que viene, en un principio nos reunimos con ellos para concretar ya más los puntos y saber ya un poco más de certeza lo que se hará. Pero, porque a modo de recordatorio, el año pasado, ¿qué se hizo? Pues el año pasado, por desgracia, no pudimos hacer… ¿No se hizo la misa de…? Sí, bueno, se hizo la misa como siempre, en vez de hacer la misa campaña como todos los años se han hecho en la lonja. En la lonja. Y eso fue lo único que se hizo. Trabajo de la comisión, porque preguntaríamos a la vicepresidenta. Trabajo importante, hay que estar ahí y luego muchas veces no se os ve, porque aquí no se trabaja cuando llega el mes de julio, sino hay un trabajo durante todo el año. Efectivamente, durante todo el año. Y tampoco queremos que se nos vea. Queremos que la gente se lo pase bien, que vengan, que vean la Virgen del Carmen, su fiesta, el pueblo… No hace falta decir más. Que lo pasen bien, sobre todo. Para quienes nos ven en la provincia, ¿cómo definiría esas fiestas del Carmen? Pues creo que son unas fiestas marineras, sobre todo. Eso, 100%, lógicamente. Para todo el mundo, sobre todo. Es decir, familias, mayores, niños, pequeños… Ahora, porque no se puede hacer mucho, pero si no, pues hay desde baile, actuaciones, cosas culturales, talleres, escalectri… Hay de todo. ¿Y eran escalectri? Efectivamente. Entonces, creo que principalmente una fiesta para todo y de todo. Ya. Cada año, no sé por qué, tiene más participación. Yo recuerdo algunas que he visto, la de 2017, 2018, si mal no recuerdo, va en aumento, ¿no? El fervor no solamente se circunscribe aquí en Campello, sino que también de las localidades límites que vienen, de la provincia y de otras comunidades autónomas. Pues sí, eso parece. Algo estaremos haciendo bien, entonces. Eso sí, yo. Algo va bien. Con la ayuda de la Virgen del Carmen. Seguro. Muy bien. Félix, ¿cómo se presenta este año una persona tan activa? No sé, ¿cómo definirías esta situación? Pues, hombre, en principio esperanzadora. Y para nosotros… Hay que perder la esperanza. Claro. Para nosotros, pues, también ha supuesto un alivio que todo esto haya mejorado un poco, la pandemia sobre todo. Y, bueno, pues, tenemos la esperanza de que, si se levantan más restricciones, pues, podamos dar a todo el que viene a Campello más alicientes. Porque hasta el momento el programa, como bien decía la presidenta, no está definido. Está en la mente, está en el aire y todo se basa a la situación que vivamos. Está perfilado, bastante perfilado el programa. Pero si hay la posibilidad de que se levanten ciertas restricciones, todavía hay la posibilidad de que se abra también más espectáculo. Ya. ¿Qué podemos avanzar? Bueno, en principio podemos avanzar, que es la voluntad del ayuntamiento y de la propia comisión, el fomentar un poco lo que es la cultura del pueblo. Entonces, van a haber actos culturales, fundamentalmente, de entidades del pueblo, fundamentalmente. Esto es lo que va a ser, por donde va a girar el peso de la fiesta. ¿Cuánto tiempo ya en la comisión, Félix? Bueno, en la comisión, a ver, digamos que en el mundo de la fiesta, pues, unos 47 años. Casi medio siglo. Sí, casi medio siglo. Te sientes a gusto, ¿no? Porque la otra vez que tuvimos la oportunidad de hablar junto a las compañeras, se trabaja a gusto, ¿no? Dicen aquello que palos a gusto no duelen. Mira, cuando se tiene un buen equipo, unos buenos compañeros, hay muy buena armonía, como es el caso. Trabajar no es trabajar, es estar a gusto. Y, sobre todo, pues, cuando toda esta comisión trabaja altruistamente por que el pueblo sea mucho más, porque nosotros no somos una comparsa, que trabajamos para divertirnos nosotros. Nosotros trabajamos para que la gente se divierta. Y ese es nuestro placer. Y por la fe que se le tiene y la devoción que se le tiene… Es un punto y, aparte, que a todos nos une, es la Virgen del Carmen, que para nosotros, pues, algunas veces se nos pone los pelos de punta cuando salimos a la mar con ella o cuando la portan a hombros. Algunos lo sentimos eso mucho. Bueno, volviendo con la presidenta, yo le preguntaría un poco más para profundizar, ¿no?, en ese trabajo de la comisión. Porque, ¿cuál es el trabajo que desempeña una comisión? Porque hay que…, dijéramos, dice la vicepresidenta, que, bueno, no hace falta venderse, se trabaja, dijéramos, un poco la trastienda. Pero, ¿cuál es el trabajo que ustedes desempeñan? ¿Cuál es la misión que tiene? Bueno, la misión que tiene la comisión o que ha tenido hasta hace poco era mucha responsabilidad. Es decir, es organizar las fiestas de la Virgen del Carmen. La comisión era la encargada de organizar toda la fiesta, de ver, de buscar, de negociar. Eso es lo que se trata de la comisión. Y, como bien han dicho mis compañeros, trabajamos durante todo el año. O sea, nosotros no trabajamos dos meses al año. Terminan las fiestas en julio, el 16, y nosotros, a continuación, empezamos a trabajar para el siguiente. ¿Qué es lo que se hace ahí, en concreto, durante todo ese periodo? ¿Qué es lo que se hace de tiempo? Bueno, pues, aparte de, lógicamente, reunirnos para planificar, organizar, pensar qué proyectos, qué cosas novedosas vamos a preparar para el siguiente año. Ver cosas, vuelvo a repetir, novedosas, diferentes, para que la gente que venga de fuera, incluso la gente del pueblo, no vea siempre lo mismo. Sí que es cierto que mantenemos unas tradiciones, como, por ejemplo, hace años la comisión decidió que iba a hacer un evento nuevo, que era el traslado nocturno, no sé si lo habéis visto alguna vez, que sacaba a la Virgen el día 15 por la noche por la orilla del mar. Un acto muy bonito, que poca gente apostaba por nosotros. ¿Y ir a por dónde? Efectivamente, y sobre todo algún político no apostaba nada por nosotros. De todo ahí en la viña del señor, presidenta. Y debe de haber, lógicamente. Entonces, pues, por ejemplo, como eso, ¿no? Y nosotros, pues, empezamos a trabajar, ya te digo, pues, para organizar, planificar, mirar. Y la comisión lo que ha hecho hasta ahora ha sido mediar, hablar con proveedores, conseguir siempre lo mejor a los mejores precios. ¿Me explico? Es decir, para luego llegar a planificar y a cerrarlo. Como te comento al principio, es cierto que nos han ido, digamos, quitando un poquito esa obligación o esa responsabilidad, pero seguimos luchando para poder seguir teniendo lo mismo. Es decir, año tras año seguir trabajando y buscando lo mejor y las mejores soluciones para el pueblo. Ese momento nocturno que ustedes idearon, porque yo creo que es de su cosecha, tuvo diversidad de opiniones. Pero pasa en todo. Eso pasa en un partido de fútbol, pasa en fiesta de morse cristiano, pasa en cualquier asociación de vecinos. Uno sí. Yo creo que la mayoría fue sí. Quizás hubieron personas que, no sé, mostraron su disconformidad. Pero a la vista está. Bueno, ese primer año que se decidió… ¿Cuándo fue el año? Pues ahora cinco años, si no me equivoco. Cuatro o cinco años. Sí, si no me equivoco, ahora cuatro o cinco años. Fue una idea que fue de la comisión y lo propusimos al ayuntamiento y, bueno, pues no les pareció mal. Sí que hubo ese año alguna personilla que no estaba de acuerdo, pero tuvo mucho éxito. Por ejemplo, poca gente confiaba en que ese acto iba a ser un éxito, que iba a tener tanta grandeza y que años… ¿El poder de convocatoria ha sido…? Efectivamente. Incluso venir gente expresamente de fuera para ver ese acto. Yo recuerdo que ese año fue maravilloso. Recuerdo que decidimos salir con unas antorchas, porque lo que hicimos fue sacar a la Virgen. Y a los laterales íbamos con antorchas para iluminar y tal. Todo el paseo estaba a oscuras y fue un acto, la verdad, muy bonito. Y recuerdo que es eso que miras para atrás y te ves todo el paseo de gente que parecían hormiguitas, ¿no? Es muy emotivo. Sí que deciros que, por ejemplo, al año siguiente, que ya no estaba el mismo Gobierno, que había entrado otro nuevo, pues no apostó por ello. Cuando hizo unas críticas bastante fuertes en contra de la comisión, como que ese acto no tenía éxito. Bueno, fue ese año solamente. Al año siguiente ya se volvió a retomar. Pero, bueno, yo pienso que la gente debe de… Y se continuará. Cuando esto vuelva a la normalidad, se continuará. Efectivamente. No, de hecho, se continuó posteriormente. A partir de ese año que hubo un parón ahí porque el que entró nuevo no estaba de acuerdo. Pero, bueno, luego se volvió a retomar. Entonces, yo lo que pienso es que debe de ser que… Yo te digo cuando pase esta situación de la pandemia, que eso continuará. Se volverá. Se volverá. De hecho, se puede volver a retomar este año. Este año se puede retomar porque… Sí, pero claro, está ahí la situación que si sí, que si no… Pero yo pienso que si se toman medidas y nos sentamos a hablar se puede retomar la… Porque es un acto bonito, un acto diferente, novedoso. Y, bueno, tenemos muchas ideas en la cabeza para hacer cosas… Eso es lo bonito, estar vivos, estar vivos. Claro, tenemos proyectos muy bonitos que hemos puesto en la mesa, pero por la situación que estamos viviendo no se pueden realizar porque somos conscientes que no se pueden realizar. Pero esperamos que el año que viene se pueda llevar a cabo todas estas gestiones y que, sobre todo, los políticos que confíen más en la comisión, que confíen más en nosotros porque lo que queremos es el bien para el pueblo. Y luego, que ustedes son una tarjeta de presentación cara al turismo, porque es lo que tiene, ¿no? Cada fiesta, sea de la índole que sea, que ustedes atraen al turismo y generan riqueza para el municipio. Sea la fiesta religiosa, sea de monos y cristianos o sea de otro ámbito. Por supuesto que sí. Eso ya lo sabemos todos. Esa procesión nocturna trajo un hormiguero de personas. Efectivamente, efectivamente. El día 16, por ejemplo, que se hace la procesión por el mar, pues viene muchísima gente también a verlo porque es muy bonito. Nosotros llevamos también haciendo ya, creo que, si no me equivoco, dos años consecutivos, un acto, cuando la Virgen sale por el mar, pues hacemos un acto en la comisión que atrae también a más gente, que la gente se queda sorprendida de qué estáis haciendo. ¿Esto qué es? ¿Esto es novedoso? O sea, que intentamos hacer cada año un poquito más, subir escaloncitos, subir escaloncitos. Bueno, pues estamos concluyendo. Hemos querido hoy acercarnos a conocer ese sentimiento que tiene la propia comisión. Félix, ¿algo más que se vaya quedando en el tintero para transmitirlo? Bueno, pues un poquito lo que decía la presidenta. Este acto que está diciendo ella del traslado nocturno, eso se hizo por primera vez en el año 2015. 2015. Exactamente fue en el año 2015. Y lo que hacemos durante todo el año es ver en qué hemos fallado para mejorar. Para mejorar. Y entonces, por ejemplo, ella ha hablado perfectamente de que empezamos con antorchas y después hicimos una inversión en faroles y ahora la sacamos con faroles marineros, acompañando a la Virgen. Es decir, que nosotros durante todo el año estamos viendo en qué podemos mejorar cada acto festero. Y siempre la gente del mar lo espera. Espera esas fiestas, espera siempre a la Virgen del Carmen, que es su patrona. Efectivamente, así es. La patrona de los marineros y, bueno, la patrona de todos los que estamos aquí trabajando con mucha ilusión y esperanza. Y sí que es cierto que ha sido un año triste, como me imagino, como en todos. Conquier junta, comisiones, cofradías… Todos, todos, todos. No nos somos los únicos. En general todo. Comercio, todos. Ha sido un… Porque un tema, no lo sé. Aquí hay socios, se nutre también de personas que pagan una cuota. No, no, no. Aquí no hay nada. No, no. Aquí somos un grupo de personas que… Que se tiren hacia adelante. Que trabajamos… Que empleéis vuestro tiempo. Efectivamente, trabajamos sin ánimo de lucro, como bien ha comentado, creo que ha sido Félix o Mónica. Dedicamos nuestro tiempo, le dedicamos nuestro esfuerzo, le dedicamos… Aquí no se paga cuota ni nada, porque así se decidió. Y el que quiere estar aquí en la comisión es porque realmente le gustan las fiestas, porque quiere participar, quiere colaborar, quiere trabajar. Y no nos beneficiamos de nada. Así que, si queréis ser comisionados, estáis bienvenidos. Pues muchísimas gracias. Bueno, así está la situación. No obstante, ya informaréis, conforme vayamos acercándonos a la fecha, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que no se va a hacer, pero sobre todo la ilusión, que no falte. No, la ilusión sobre todo. Eso no se puede perder. Así que nada. Bueno, vicepresidenta, ¿algo más que te gustaría comentar? Que viva la Virgen del Carmen. Viva, viva la Virgen del Carmen. Y viva la comisión de fiestas. Bueno, se viva la Virgen del Carmen. Bueno, lo agrupa todo, lo agrupa todo. Eso es lo que nos une a todos. Bueno, pues con esta unión y con este buen rollo, para que todo el mundo nos entienda, nos despedimos y sobre todo damos las gracias a la comisión por ese trabajo que lleva por y para esa celebración, las fiestas en torno a la Virgen del Carmen.